saludo gratisimo apreciados estudiantes en el buen dios esta es la ayuda que se les quiere presentar para poder realizar en la guía 3 el gráfico que se solicita de este recorte que yo he hecho un recorte digital fotográfico de nuestro consumo de gas en los últimos seis meses ustedes notarán que es un diagrama de barras porque se llama barras porque pues parecen barritas como columnas donde aparecen en el eje de las x los meses de a mayo junio julio agosto no hubo consumo septiembre octubre y el actual que sería el noviembre en el eje vertical aparecen los consumos 430 pero en realidad es una interpretación de 43 cierto que este es una variante de un recibo que recibíamos antes y aparecía el 43 33 31 0 32 y etcétera y eso que acabo de leer pues lo relacioné de esta manera me meses consumo mayo junio julio y dejo uno vacío que voy a considerar que es diciembre y aquí están los valores de consumo en metros cúbicos que habíamos señalado que más se tiene que presentar una gráfica de barra y no se preocupen ya eso es lo que les voy a decir cómo se hace mira que aparece agosto cero consumo el último mes es como 43 de aquí está aparecer uno el 43 y si me ubico en la parte superior de la barra me lo indica mire parte superior de la barra 32 es correcto y aquí aparece otro tipo de gráfico este sería anillo o radial y este es uno de áreas muy simpático también van a presentar ustedes tres tipos de gráfica de la misma información como se hace eso yo adelante una gotita por razones de tiempo en la grabación bueno aquí escribí consumo de año 2020 no me queda como muy bien porque yo no he seleccionado dos celdas a las cuales les hago combinar y centrar y le voy a dar formato borde exterior mire todo simpático y luego un colorcillo también busquen colores pasteles yo quiero que me quede en negrilla y si quiero volver muy simpático ahí dejo consumos en rojo aquí dejo los meses y los consumos y como voy a hacer puedes que el primer consumo es mayo lo escribieron mayo cierto y ahora como caramba es algo para escribir el otro no ponga escribir junio no noten algo que tiene excel excel cuando usted utiliza el mouse y se ubica sobre una celda le va a presentar tres tipos de crucecita el primer tipo de crucecita es esta blanca que nos permite seleccionar celdas un rango es un conjunto de celda entonces yo puedo hacer un rango con clic sostenido sobre la celda si me ubico como en el borde de la celda me va a permitir desplazar la mire aquí la llevo y la voy a ubicar allá me lleve mayo pero como yo no quiero eso entonces control que está cierto ahora viene otro tipo de crucecita uno que se ubica en toda la esquina negra sin puntitas en la esquina ni nada negra y en la esquina y si yo me ubico y con clic sostenido y lo que hago me van generando los meses unas series es una serie de meses y lo dejo acá hasta diciembre lo voy a dejar así no tenga el consumo de diciembre pero mire un truco simpático que se hace aquí como se hace el bordecito negro usted se ubica aquí donde dice por de exterior pues ella los tiene le damos el gráfico para pasar allí los valores en mayo dice que 34 lo señale antes que vamos a dejar con ese con los dos primeros listos 30 después en julio fue 32 en agosto 0 después fueron 31 después 33 y finalmente 43 listo y ahora que hago precisamente va a ser un tipo de gráfica como se hace eso así nos vamos al menú insertar y vean cómo se ubica usted en una zona de gráficos esto que estoy mostrando acá y los lee simplemente ubicando por unos instantes el cursor sobre esa herramienta mírenlo por acá aquí se ve uno como el gráfico de un botoncito hago clic no me gusta ese tipo de gráfico los otros no los conozco bueno yo sí si no estoy haciendo estudiante voy a hacer ese primero sí a ver qué pasa o me sale un recuadro está vacío y ahora que hago me quedó sobre otro no se preocupe gracias puede desplazar lo dejará y como simplemente para no desplazar ese gráfico y tener la relación directa del resultado de la gráfica que obtenga contra lo que debo hacer o mire al haciendo clic al gráfico es que me salió encima me ubica otra otro botoncito hay que dice seleccionar datos como es el borde de estar seleccionado digo seleccionar datos ahora no se preocupe por el cursor que le está indicando escribe a medio algo no vaya a agregar y les agrega nombre de la serie entonces va a estar escribida ya muy simpático en consumos escribiendo con sumos de gas familia en familia que a insten más caracoles listo vamos a mirar los valores de la serie borde eso que aparece ahí no se preocupe que es borde y dice bueno si son consumos que señaló acá ahí viene la relación con la gráfica que hice y lo deja incluso inclusive hasta ese vacío diciembre ven o ya salió un resultado no te lo decimos aspectar hasta ahí vamos con bien pero no cerramos todavía aquí hay otra sección dentro de esa ventana que me dice editar no te lo edita rango de rótulos del eje y que es esa cuestión no pues los meses seleccionar los meses hasta diciembre haciendo clic sostenido y arrastrando las celdas seleccionando esas celdas yo le digo aceptar note ya han salido aquí abajo los meses ahora le digo acepto quedó bastante bien el 0 que corresponde al agosto y ahora qué debo hacer qué debo hacer voy a dejarla aquí encima voy a correr esta gráfica por un momentito que me hace como estorbillo por el borde por el borde puedo desplazar la gráfica y le hago lo siguiente botón derecho sobre el borde y le digo formato del área gráfico hasta ahí vamos perfecto relleno sólido busque colores pasteles colores pasteles por acá me gusta este más bastante bien se ve y ahora o mire si hago clic sobre la barra y o mire deje de seleccionar a las otras sólo selecciona esta y qué sucede explore o qué color simpático salió en realidad no me gustó pero bueno es solo verde sí y así usted escoge todos los otros por razones tiempo no lo hago tenemos este más oscuro muy bien pero el borde a mírenme haciendo que me sale un borde voy a aprovechar y le digo relleno sólido y nube con siempre un colorcillo pastelillo de bajar ese verde pero no está tan mal no tengo algo más cuando ello clic en el borde de la gráfica me sale más ese más me indica títulos de los ejes o si al hacerle palomilla me publican en título de los ejes puedo borrar eso cierto borrar y le digo meses de consumo meses de consumo 2020 para señalar el año que estuve claro que sí ahora me paro por aquí y que le digo pues borremos eso que aparece ahí cierto y escribimos consumo de gas metros cúbicos después se les indicará cómo poner índices o índices y todo ese tipo de cosas aquí vamos a dejarlo y cómo hago para que me quede más bonito el título seleccioné lo hace clic aquí le puede hacer ese tipo de selección vaya a inicio le puede colocar negrita si lo quiere en negro si lo quiere en rojo listo porque me quedo pues porque no escogí todo y listo negrito y rojo ya quedó lo mismo puedo hacer con los demás títulos acuerde de los títulos de los ejes listo ya tengo una gráfica me gustó la cuestión mire qué pasa si me paro en la esquina en la pared de superior me indica en noviembre hubo 43 aquí en la parte de octubre hubo 33 metros cúbicos claro ahora lo que me requeriría hacer otro tipo de gráfica porque es lo que me solicita tres tipos de gráfica entonces me ubico a cada vez que se parece muy simpática listo la hago déjenla ahí encima después la cambiamos cierto o si quieren vea pasemos el faena que se hizo dejémosla por allá abajo cierto ésta está vacío mire para que salga a seleccionar datos tengo que hacer clic en el borde esos jaladores me indican que está seleccionada y voy acá donde dice seleccionar datos clic no le coloque nada donde dice rango de datos y le dices agregar en agregar le pone consumos lo mismo no con usted lo va a ser muy adecuado consumos de gas familia a inferno lo que sea cierto valores de la serie vamos a borrar eso acá y le decimos que son los consumos no olviden incluir hasta diciembre ya les muestro para qué sirve ese vacío digo aceptar ya salió la grafiquita de abajo cierto me falta editarlos datos que aparecen en el eje y bueno aquí no hay ejes porque circular no rótulos de ley que digo yo pues faltan los meses lo seleccionó aquí meses ya salieron los meses allá que simpático y luego voy a aceptar veamos qué pasa aquí no etiquetas de datos o me salieron ya los valores que tenía cada uno y qué significan los colores voy a agrandar es un poquitín cierto y como saber etiquetas de datos qué pasó mire salen los valores muy leyenda o ser más bonito así doble clic ahí en leyenda y salió qué significa por ejemplo el azulito es que septiembre más oscuro el que le siguen color azul el verde es octubre aquí está y sus consumos de gas cierto como habíamos dicho ya llevamos dos cómo se haría el tercero y último pues vuelvo a insertar me voy a este muerto que es este que no explora escojo líneas 2d áreas pues puedo escoger también ves como línea a ver qué sucede y lo mismo no clic y con clic seleccionado el marco de la gráfica me aparece seleccionar datos aquí arriba y ahora le digo agregar lo mismo consumos cierto consumo por tiempo hay carácteles consumos de gas familia rojas e insten lo que sea borra aquí lo que corresponda decimos consumos mire que simpático hasta diciembre yo le digo aceptar cierto crédito pues los meses que me faltaban cierto meses hasta diciembre y le digo aceptar y ya está listo quedó el gráfico porque ese bajón porque es que es en agosto cero mire que cada esquinita me muestra los datos correspondientes a esa información y vean aquí dejamos los tres dejamos bien ordenado el cuento usted edita esa gráfica y coloca la gráfica de consulta aquí ven qué fácil es finalmente por favor no olviden recurrir a pausar el vídeo en el momento en que no se haya comprendido algo muchas gracias por la atención felicidades excel